¿Qué tal? Te llamo hermano, estoy en Valencia y debo ser un agente fiesta. Las razones son muchas, pero solamente te voy a dar en este momento dos razones. La primera, quiero un Ford Fiesta año 2011 full equipo. Y la segunda, me gusta la aventura y seis semanas de reto es una gran aventura. Y más compartirlo con ustedes a través de la web. Y más compartirlo con ustedes a través de la web. La primera, quiero un sentimiento, sobre tales no son cuentos. En Venezuela se concentra un gran talento, y un movimiento independiente como el viento. Y más compartirlo con ustedes a través de la web. Everywhere is Wanda, no hay frontera ni raya. Aquí hay muchos países que las dolencias callan. Inocentes ametrallan, gobiernos con rompantalla. Enviagados de poder, quieren pretender saber, sin reconocer, que deben crecer. Ayudando al mundo sin envidia ni poder. Put your honey nanny, el papa ya que comenta otra vez. Viene animando la audiencia en inglés, en patoa no en francés. Put your honey nanny here. Put your honey nanny here. El papa ya que comenta otra vez. Viene animando la audiencia, en inglés o en francés. Put your honey nanny here. Es el avión de sentimiento, son verdades, no son cuentos En Venezuela se concequen la talento, y un movimiento indetenible como el viento Es el avión de sentimientos, son verdades, no son cuentos En Venezuela se concequen la talento, y un movimiento indetenible como el viento Sigo con mi poesía de cruda melancolía Tratando que mi mensaje deje más rica en tu vida Paparazzi envía material de artesanía Excelente y trabajado con buena materia prima y compasión Acción, entiende de una vez Ya estoy harto de ver tanta mala intención Comienzo en ascendente y me mantengo eficiente Y voy creciendo poco a poco hasta alcanzar lo excelente Búscate una lógica razón Para aniquilar los traumas de tu corazón Sí que perturban tu presente inhabilitando el futuro Búscate un martillo y comienza a romper el muro Que te tapa, te atrapa y no quemas tus etapas Piensa rápido y escapa Que te tapa, te atrapa y no quemas tus etapas Escapa, escapa, escapa